Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Completos en Cristo, calle 492611 Galerías, teléfono 322-3711, los miércoles a las 7 de la noche. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 2.21 No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, si la ley nos justificara, si ser obedientes a normas, ritos, sábados, días anuales, según el Antiguo Testamento, si comer carnes limpias y evitar las carnes impuras, si guardar estrictamente los diezmos, justificara entonces, no necesitaríamos de Cristo. Si por obedecer la ley alcanzáramos la justificación, la reconciliación con Dios Padre, el perdón, entonces no necesito a Cristo. Pero el apóstol Pablo hace énfasis en que la justificación, el perdón, la reconciliación, han sido posibles solamente por medio de la obra de Cristo a nuestro favor por gracia. Somos salvos por gracia, no por guardar normas o leyes. Algunos pueden argumentar que somos salvos por gracia de Cristo para que podamos guardar la ley, lo cual es una absoluta contradicción. Somos salvos por gracia y vivimos la vida cristiana por gracia, no por ley. La ley no da ni mantiene la salvación, ni es santidad. Es el Señor Jesucristo quien nos da la salvación y la mantiene, y vivimos por su vida en nosotros. Él morando en nosotros por su Espíritu nos mantiene salvos, no la ley. El amor de Cristo es derramado en nosotros por su Espíritu para que amemos a Dios y al prójimo, y estas dos cosas superan las obras de la ley. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Completos en Cristo, calle 492611 Galerías, teléfono 3223711, los miércoles a las 7 de la noche. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org.